Bueno, el día martes, yo había estado trabajando en los bomberos, nueve de la noche, vengo, retorno a mi casa, y hice unas cosas, me pegó un baño, y cuando iba saliendo del baño sentí un golpe en el pecho, como que algo que me reventaba, así. Me asusté, pensé, como empezó como a subir para acá, para el lado del cuello, entonces iba a llamar a alguien para que me venga a buscar, para que me lleve al médico, pero la verdad pensé, digo, esto es algo feo, por la forma del dolor, un dolor rarísimo que yo no había sentido nunca, pensé que he tenido un montón de golpes y todo, digo, un dolor rarísimo en el pecho, así que ahí nomás me vestí, no lo dudé, me vestí y ahí me fui directo al hospital, a la guardia, a pesar de que yo tengo mutual y todo, prefiero, la verdad que prefiero ir al hospital siempre. Bueno, cuando llegué al hospital ahí me recibe un enfermero, Robinson Antivill, me dice qué me pasa, le explico que mueve el pecho, le llama al doctor, viene el doctor Rodríguez, Elví Rodríguez, rápido, la verdad que con atención rapidísima, el doctor me mira así, sin nada, ya lo manda al enfermero a que me ponga en la camilla y ya le di orden al enfermero que me empecé a, yo escuchaba que le empezaba a darle esto, ponerle aquello, un remedio, unas cosas, no sé, cosas médicas, ¿viste? Y bueno, estando ahí en la camilla le pregunto al doctor, le digo si puedo hablar con alguno de mi familia, porque yo he salido de acá solo, nadie sabía dónde estaba, y en eso me dice el doctor que me quedaba tranquilo, que estaba hablando de un infarto, que no me pusiera nervioso. Bueno, luego me quedo ahí y en un momento es como que me duermo, y así quedé ahí como dormido, yo para mí me había dormido, así que al rato, no sé, el tiempo que pasó, la verdad que ni idea, es como que me dormí, al rato cuando abro los ojos por ahí ya encuentro que hay unas enfermeras, el doctor que gritaba, y cosas, entonces yo seguía jodiendo con él, me iba al vidrio, le digo, dejáme, le digo, hablaba, y sale, digo, mi familia, y ahí que me dicen, no, dejá de joder, dice que vos, dice, no te das cuenta, que tuviste un paro cardíaco, y se te tuve que, que lo trocutá, dice, ponerle cosas, y yo la verdad que no entendía nada, yo tenía ese dolor en el pecho, nada, me volví como a desmayar, bueno, en ese momento alcancé, me dejaron hablar, avisar, avisé, quise llamar por teléfono, uno es mi hijo, no me contestó, y así que la enfermera, le agradezco a la enfermera también, que agarró el teléfono, y llamó un familiar mío, y después me desmayé nuevamente, vamos, me dormí, no sé, yo para mí, yo para mí, en el lecho mío me dormía. Los médicos cuando te volviste a despertar, te dijeron que estuviste dos o tres minutos en paro, justamente. Que había estado en paro, que me habían tenido que hacer reanimación, y todo, viste, yo ahí entendía, es como que, yo no me daba cuenta que estaba tan mal, porque yo cuando me desperté, me desperté consciente, de vuelta, como si nada hubiera pasado, no sentía, sentía el dolor en el pecho, porque ya no es tan fuerte. Y te despertaste con lo que habías presenciado o vivido anteriormente, que era avisar a alguno de tu familia. Claro, porque yo, para mí fue un instante, la verdad que no sé, porque no alcancé a hablar con los doctores, nada, todavía bien, pero para mí fue un instante. Yo me desperté, me dormí, volví a abrir los ojos en un ratito, y cuando yo me dormí estaba queriendo hablar con mis familiares, y cuando me despierto un ratito, estaba con ese día, seguía hablando con mis familiares, como que no hubiera pasado nada, viste. Y resulta que había un desastre, un quilombo ahí en el hospital, me contaron algo, no sé todo bien cómo es, pero dice que había una desesperación, el doctor dice que hizo un trabajo espectacular. Yo, la verdad que no sé por qué no pude hablar bien todavía, pero... Claro, se vivió una situación de urgencia ante lo que te estaba pasando, que, bueno, tuviste un paro cardíaco. Luego de ahí, Carlito, bueno, ¿qué pasó? ¿Te llevaron hacia la ciudad de Córdoba, donde estuviste internado algunos días? Bueno, sí, cuando me vuelvo a despertar otro sueño para mí que había tenido, me llevan, me trasladan a Córdoba. Me acuerdo, me acuerdo solamente parte, ya me parece cuando entraron a Córdoba, que pusieron la ambulancia, pusieron la sirena, y que yo sentía que el médico decía apurate, apurate, y después ya entrando al sanatorio, que después de ahí, ya una vez que entrando al sanatorio, ya me acuerdo prácticamente todo, porque no me dormí más. Yo para mí me dormía, resulta que eran infartos y cosas. Según me dijeron en el traslado, también tuve unas arrimas tremendas, o otros infartos, no sé, algo malo. La cuestión que todo esto salió que allá, llegando allá, ya estaba más consciente y sin muchos dolores. Me había bajado cualquier cantidad, mucho, mucho el dolor, y ya me mantuve despierto y todo. Claro, ahí como que te lograron estabilizar, digamos. Claro, ahí se ve que ya estaba haciendo efecto, me dijeron los médicos ahí en Córdoba que ya me estaban haciendo efecto los remedios, las cosas que me habían puesto acá, que gracias a eso, el tratamiento, las cosas que me pusieron acá, pude llegar vivo a Córdoba, que verdaderamente estoy hablando con algún médico un poco, algo así, y me decía que ellos sacaron la ambulancia sin ninguna esperanza de que llegue vivo. Así que, bueno, llegando allá, pasé bien, la verdad que después allá, aparte de estar en la sala de terapia intensiva, estuve bien, no tenía más dolores, me sentí muy bien, es como si nada. La idea, justamente, de contar esto, me decías, es para agradecer al hospital ante esta situación. Según lo que te comentaron los médicos de Córdoba, hoy en día estás hablando con nosotros, gracias a las maniobras que te hicieron acá en el hospital de Corral de Busta. Claro, claro, yo la idea mía es que la gente sepa. Todos tenían problemas, digo, yo mi hijo tuvo problemas con el hospital porque le atendieron mal el hijo, tuvo que internar a mi nieto en Villa María, bueno, hicieron una cosa mal. Pero también es bueno que la gente sepa que hacen cosas muy bien. Todos nos equivocamos, todos podemos tener problemas. Por ahí, sí, un médico que se equivoque está jugando con la vida de una persona, no es fácil. Pero ahora yo quiero recalcar esto, que la gente sepa que el hospital, gracias a Dios, tiene muy buenos médicos, muy buenos médicos, porque allá me lo dijeron, dice, vos felicitá a los médicos que te atendieron, porque la verdad que hicieron un trabajo espectacular. Si no hubiera tenido esos médicos, dice, a lo mejor te toco a otro médico y vos no hubieras estado vivo. Dice, felicitá a los médicos porque han hecho un trabajo espectacular. Una cosa que se quedaron admirados allá la gente, los médicos de Córdoba, que ellos, para ellos, esto es una cosa de todos los días. Yo estaba en la cama en terapia intensiva, había 10 personas, como yo, o peor que yo. Pero me llamó la atención eso, que los médicos que trabajan con tanto peligro, con tantas cosas malas, que te digan que felicite a los médicos, que han hecho muy buen trabajo. Ellos allá me decían prácticamente, yo llegué, porque después, según me dijeron, se me había tapado la arteria principal, acá en el corazón, me pusieron un estento. Según me dijeron ellos, gracias a un tratamiento, algo que me pusieron acá, que todavía no hablé bien con los doctores, que no sé lo que es, que es para licuar la sangre, no sé, algo que... ¿Te ayudó? Sí, me ayudó, pero me ayudó el 90% en la parte del traslado, porque si yo no me hubieran colocado esas cosas, ni si yo me moría en el camino en la ambulancia. Entonces, lo que yo quiero que la gente sepa es esto. Me explicaron los médicos allá que eso es algo que precisa el consentimiento de la familia para usarse. Si la familia no autoriza, los médicos no usan, porque es una cosa peligrosa para otra. Pero, en un caso como este, agradecer a mi familia, que firmó y autorizó usar esa cosa, porque si mi familia no hubiera firmado, no hubiera autorizado, yo me hubiera muerto. Así me lo dijeron los médicos allá en Córdoba, y no me dieron vuelta. Dice, vos, si no te ponían eso, te moría. No tenía escapatoria. Entonces, por ahí, no echarle toda la culpa a los médicos, por ahí que los médicos hacen el trabajo mal, y qué sé yo. Le pueden errar, pero si uno tiene la posibilidad de darle al médico que trabaje tranquilo, que le den al médico que trabaje tranquilo. Porque los médicos estos trabajaron tranquilos y me salvaron la vida. Si ellos no hubieran trabajado tranquilos, no hubieran podido hacer lo que tenían que hacer libremente, yo, la verdad, no estaría hablando de nada. Carlito, te consultábamos recién. ¿Vos tenías algún inconveniente en cuanto, justamente, a esto, el tema del corazón? Nos decías que no. No, no, la verdad que yo, ningún problema. No tengo mi corazón. Estaba bien, digamos. Este, como pensaba que iba a morir de cualquier cosa, como me decían, pero el lío mío hasta acá, cualquier cosa, menos de corazón, porque yo no soy una persona obesa, no soy una persona fumadora, no tenía colesterol, no tenía... Y me tocó. Nadie tiene la seguridad de por qué, pero me tocó. Se me tapó la arteria y hay que... Bueno, lo bueno es que, gracias a toda esta situación que se dio, bueno, hoy estás hablando con nosotros y está bueno saberlo, como siempre lo decimos, si desde la persona no se lo quiere contar o no se quiere, digamos, que se haga público, es difícil nosotros poder transmitir, ¿no?, este agradecimiento. Así que, bueno, te agradecemos a vos. Y, bueno, obviamente, extender las felicitaciones para la gente del hospital. No, no, sí. Que la gente cuente, como cuenta las cosas malas, que cuente las cosas buenas también. Es bueno que se sepa cuando alguien hace algo bueno, ¿entienden? Para contar las malas y tirar palias, estamos todos ahí. Contemos las buenas también, apoyemos. ¿Tenemos buenos médicos? Bueno, tenemos buenos médicos. ¿Qué va a ser? ¿Alguna vez se pueden equivocar también? Es así, y así yo, yo fue de parte mía agradecido a los enfermeros, a los médicos, a mi familia. Bueno, mi familia es mi familia, pero mi compañero, los bomberos, todo. La verdad que me saco la camisa y, no sé, nunca devolveré, podré devolver, pero... Bueno, vos también ayudás, vos también sos bombero y estás en el tema de la ayuda a la gente. Así que se devolvió quizá todo lo que has hecho durante muchos años de bombero. Sí, sí, el problema nunca me había estado de este lado. Tocaba estar de este lado, la verdad que hicieron muchísimo por mí, todo, todo. Hay gente que, todo departamento, todo, 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 también te agradecido. La verdad que me saco el sombrero y a los médicos, por favor, a Luis, al otro, a Seliman, al otro, a Rodrigo, el cardiólogo que me acompañó. La verdad que, palabra de agradecimiento nada más.